Estamos en la zona libre de Colón, acabamos de cruzar del océano pacífico al atlántico en una hora Colón pertenecía a Colombia Es un puerto libre, una zona libre, o sea que se puede importar sin pagar ningún tipo de impuesto Aquí donde estamos, parecen calles pero todo esto está encerrado entre muros Se supone que yo necesitaba una autorización especial para entrar Pero el celador me dejó entrar a cambio de que le trajera una Coca-Cola fría Entonces, esta ciudad la montaron porque necesitaban hacer un ferrocarril transoceánico Y aquí comenzaron a construirlo Peleaban porque no sabían cómo ponerle nombres y dejarlo Colón o ponerle un nombre americano Porque los americanos eran los que estaban haciendo el puerto hasta que el gobierno de Colombia Devolvió toda la correspondencia que estuviera dirigida a la ciudad con el nombre americano Y entonces así se quedó llamando únicamente Colón No hay forma de mandarles un video y una parte bonita Porque no hay ninguna parte bonita en esta ciudad Esto es únicamente comercio Y comercio al mayoreo No hay al de tal, es muy poco lo que venden Casi todo es al por mayor ¡Gracias! Gracias! Gracias.